Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de mi canal, hoy sin moraditos, hoy sí estoy sin morados y vamos a hablar hoy de un tema súper importante que es la autoestima en las mujeres transgénero. La autoestima en las mujeres transgénero creo que se va fortaleciendo a través del tránsito que vamos llevando, ¿cierto? Y sucede por tres factores, corporal, social y la tercera es psicológica. Vamos a hablar de la tercera que va muy en torno a lo social. La tercera, en la parte psicológica nosotros como mujeres trans vamos naturalizando ciertos procesos de nuestras vidas que la sociedad no los ve como acordes a nuestro género otorgado por ellos mismos, ¿cierto? Ejemplo, yo a los tres años vestía en la guardería con los disfraces de las niñas, jugaba muñecas y me mantenía mucho con las niñas, ¿cierto? Cosa que la hacía sin uso, sin razonamiento alguno, tenía tres años, estaba explorando, estaba conociendo, ¿cierto? Entonces, tocando este tema nos conlleva a que no todos los niños que jueguen muñecas van a ser homosexuales o van a ser trans, ¿ok? Tenemos que dejar eso claro, porque ahora, en este mundo en que estamos, la violencia intrafamiliar trasciende de eso, limitamos esa, ¿cómo lo dijéramos? Esa forma de ese niño a ser padre, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un niño juega con muñecas, ahí puede estar incentivando el sentido paterno, pero los adultos, que somos los que le vemos lado oscuro a todo, entonces ya vemos a mi hijo está marica, mi hijo se está volviendo marica, ¿cierto? No es así, o sea, también ese niño puede descubrir su sentido materno o paterno, o sea, ¿por qué tantos hogares se están dañando ahorita? Porque dicen que los hombres no aportan en el cuidado del hogar, los hombres también pueden cambiar pañales, y eso las mujeres, ¿cómo lo aprendieron de una muñeca? Darte teros también, ¿y cómo aprendieron eso las mujeres de una muñeca? Cargar un bebé, es muy raro ver a un hombre cargar vino a un bebé, ¿de dónde lo aprendieron? De una muñeca, cuando van a ser en procesos de maternidad en las EPS, ¿con qué enseñan a los papás? Con una muñeca, entonces mira que somos los mismos adultos los que limitamos ciertas características de ese ser y lo amoldamos a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y limitamos también lo que es bueno y es malo para ellos, no los dejamos descubrirse, entonces ya por ese lado retomo lo que estábamos anteriormente. Entonces nosotros naturalmente hacemos cosas sin razón en la edad muy pequeña, cuando ya a la edad de 7, 6 años estamos generando ese conocimiento y ya medio sabemos que por acá se puede, que por acá no, que esto es para eso y que eso es para lo otro, entonces ahí sí empieza ese proceso de auto de reconocimiento, ¿cierto? Que yo digo, yo ¿por qué veo las niñas? Y me gusta estar con las niñas, pero me atraen los niños. ¿Por qué mi hermana se pone vestidos y a mí me ponen pantalón? ¿Por qué mi hermana tiene el pelo largo y yo tengo que tener el pelo corto? Ahí hacemos como estas preguntas y estos juegos de roles y vamos empezando a determinar que somos nosotros mismos los que estamos como equivocados, como que es que a ti no te tiene que gustar esto, a ti te tiene que gustar esto, ¿cierto? Tú no te puedes ir por acá, te tienes que ir, es por acá, entonces mira que este jueguito conlleva a uno pensar, pero entonces yo soy la que estoy mal, ¿cierto? Yo estoy mal es porque no me pueden gustar los niños, yo soy un niño y ¿por qué me van a gustar otros niños? Me tienen que gustar las niñas. En ese proceso que muchos ahora niños cuentan con el apoyo psicológico y mucho del acompañamiento de sus padres, yo por el momento, yo vivo ese proceso sola, porque en el tiempo en que yo estaba no había tantas ayudas en acompañamiento, sino que era todo muy reservado, ¿cierto? Entonces yo solita me empezaba a aclarar muchas dudas, pero lo más lindo de todo es que la sociedad a ti te determina qué tienes que hacer, pero tú deconstruyes esas obligaciones que te pone la sociedad y muchas veces tu familia y construyes tu propio proceso y tu propia identidad. Yo en la parte familiar no tuve ningún reproche, ningún reproche, no me criticaban, yo nunca jugué fútbol, nunca me monté a los árboles, nunca fui brusca, nada de ese proceso, nunca viví eso y tampoco mis padres me obligaron a hacerlo. Entonces, hay familias que sí maltratan a ese menor porque no hacen lo que está determinado para ese penecito o esa vaginita, ¿cierto? Entonces, como usted tiene pene, tiene que ser así, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, no puede llorar, tiene que ser fuerte. Usted tiene vagina, listo, entonces usted sí sumisa, tranquila, se tiene que casar. Tiene que tener hijos porque es que la Biblia dice que este proceso, pues los seres humanos no tenemos que reproducir, ¿cierto? Entonces no vamos a entrar en ideologías religiosas ni nada de eso, o sea, es una aclaración. Entonces, determinando esto, ahí entra muy en juego la parte psicológica y la parte social, ¿cierto? La psicológica que es esa parte en la que ya nosotras mismas nos vamos determinando y diciendo es que no, es que a mí no me pueden obligar a hacerlo porque es que no siento eso, o sea, no me siento para actuar así, yo me siento más y me veo más como mi hermanita. Y somos nosotras mismas ese poder y esa valentía que generamos y el querer ser feliz en la vida que tomamos este camino, ¿cierto? Porque no es fácil, no es fácil tomar este camino porque es que se te vienen muchas cosas encima, o sea, primero la familia, el contarles a tu familia, eso es un gran dilema. Entonces, si tú no puedes, primero en ese proceso de autorreconocimiento y aclarando tu parte mental y psicológica, ¿cómo vas a tener el valor para enfrentar a tu familia y explicarles algo que ni tú mismo te crees? Entonces, lo primero es aclararte y hablarte a ti misma. Me siento una mujer, quiero vivir este proceso, me siento plena y feliz, viéndome y sintiéndome así, entonces empecemos el proceso, o sea, que se venga y que se caiga lo que es este blog, porque yo me siento y quiero estar así. Ya cuando tienes esa fortaleza interior, individual, ahí sí acudes a tu familia, a decirles papá, mamá, soy una persona transgénero, transexual, transformista, lo que sea. Es esto y esto y esto, es bueno hablar con el tema claro, porque los padres obvio que no van a conocer ese proceso. Ya hay muchas partes en el cual te van a ayudar en ese acompañamiento y a tus padres también. en redes sociales, y si algo abajito de este video voy a publicar, cuando ya tienes esa parte en sí, identificada y sabes que te vas a sentir plena contigo misma y recibes el apoyo de tu familia, pienso que de ahí en adelante, ya vale huevo lo que pase. Claro que algunas cosas sí afectan muchísimo en tu entorno social, pero al tú llegar a tu casa a compartir con tu familia y estar tranquila consigo misma, eso va superándose. En las calles, cuando ya empiezas tu tránsito y ves que ese tránsito no es del todo completo, o sea, porque tú con tu terapia hormonal, no de un momento a otro vas a lucir femenina y te van a tratar como mujer en la calle. Todo es un proceso, entonces ahí vas viendo las burlitas de los demás, las charlitas, las bobaditas de la sociedad, digámoslo, ignorante, porque no adquieren conocimiento de muchas cosas, se quedan con lo que te dicen los demás, ¿cierto? Esto sí afecta muchísimo también en la autoestima de uno, o sea, yo era una de que todo lo malo, lo que escuchaba mal, era para mí. Las burlitas, sean conmigo o sin mí, eran para mí. Yo cuando salía todo lo negativo, lo atraía, ¿cierto? Así no fuera conmigo. Si yo veía a unos chicos riéndose por allá, yo voy a decir, ah, ya se está riendo, por mí. Veía tal cosa en otra parte, como cuchichando, yo decía, por mí. Entonces uno va empezando como a negativo, pues va absorbiendo todas esas cosas negativas, y eso no está bien. O sea, ya si tomases esa decisión y fortaleciste tu ser, sabemos que este proceso no se hace en dos, tres años, es un proceso largo, y tienes que tener paciencia. Pero lo más importante es empezar a creer en ti misma. Esto es lo más importante. Quererte y amarte. Mira, que muchas hemos logrado, pasado por muchas cosas y aquí estamos, ya al menos con una apariencia física, que nos hace movernos de pronto más fácilmente en un entorno social, pero también tuvimos que pasar por muchos obstáculos y muchos sacrificios, y aquí estamos. Entonces tú también eres capaz de pasar ese proceso. Es duro, pero yo sé que eres capaz. O sea, el hecho de empezar a soltar, que se están riendo, listo. Pero tú vas a pensar, esas personas deben tener muchos más vacíos que yo. Yo al menos estoy luchando para superar esos vacíos y esa baja autoestima que tengo en mí. Pero esas personas no. Solo se reflejan en los demás y hacer sentir menos al otro. No estamos en la vida para eso. Estamos en la vida para apoyar y ayudar. Entonces tú como persona, como mujer trans, fortalecerte en ese sentido. Van a haber cosas negativas. Te van a gritar. Te van a tirar cosas. Te van a señalar. Pero tú estás viviendo tu vida, tu felicidad. Eso es lo más importante. Vida solo hay una. Esas personas las están malgastando, señalándote, criticándote. Hablando cosas sin sentido relacionadas a ti. Pero ¿quién está viviendo más en la ignorancia? ¿Quién está viviendo más en una vida mediocre? En una vida sin conocerse ellos mismos. Ellos. Nosotras. Lo digo en el sentido personal. Vivimos la única vida que tenemos. No sé si muchas personas de pronto la vivirán y compartirán esto. Sean trans, hetero, bisexuales, lesbianas, pansexuales, de todo. Pero pienso que nosotras sí descubrimos verdaderamente que es vivir. Y algo importante. Tenemos la posibilidad de nacer dos veces. Primero, en el momento biológico y natural del parto de tu madre. Y segundo, en el momento en que ya esa identidad está clara en ti. Y le das un nombre a esa persona. Y empiezas a esculpir esa persona a la imagen que tienes tú. A ese idealismo de mujer que cada una construye desde pequeña. Entonces eso es súper importante. Entonces miremos que tenemos la posibilidad de nacer dos veces. Y solo esa tú la tienes. Eres el único ser humano que puede vivir o nacer dos veces. Y la última parte es esa parte corporal. Niñas, no pensemos que nos tenemos que hacer esta cirugía y la otra y 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 otra. Hay que borrarnos en la cabeza. No hay un ser humano completamente mujer ni un ser humano completamente hombre. Por el mero hecho de estar, por el mero hecho de respirar y por el mero hecho de tener esa terapia hormonal que te va a ayudar a hacer muchos cambios en tu vida. Hubo unas cuantas cirugías estéticas y plásticas están bien. Pero no te llenes y te llenes tu cuerpo de cicatrices con un fin que nunca va a llegar. Para mí la supermujer es la mujer maravilla. Es una heroína. Pero para mí, en el momento que tú decidiste ser una mujer trans, ya eres una mujer completa. No necesitas ni del busto más grande, ni de las caderas más grandes, ni de una vagina. Todo está acá. Yo, en este momento, no he pensado en operarme mi genital porque no todas las mujeres tenemos vagina. Como no todas las mujeres son crespas. Como no todas las mujeres son morenas. Como no todas las mujeres tienen el busto grande. Como no todas las mujeres tienen la misma estatura. Es una característica más. Que ni te va a quitar, ni te va a poner en ese género femenino. Ya, por el mero hecho de tú nombrarte como mujer, lo eres. Entonces, la corporalidad sí es algo que nos llena también y aumenta nuestra autoestima. ¿Cierto? Nos ayuda. Yo, cuando me operé el busto, sí, aumentó mi autoestima, pero no la aumentó totalmente como yo iba a pensar que... Yo dije, no, ya con busto, ya. Eso iba a ser todo lo que me iba a hacer porque ya me iba a sentir plena. O sea, sí me sentí bien, pero no me llenó del todo. Me hice los glúteos y listo. O sea, me sentí bien. Pero sentía que me faltaba algo. Hace un año y dos semanas me hice una liposucción. Y fue algo que me llenó muchísimo. O sea, algo, digámoslo, insignificante para muchas personas, pero para mí, pienso que lo más importante y lo que más seguridad me dio en mí misma fue una liposucción. Una liposucción que ayudó a moldear mucho más mi cuerpo, a ver una figura que no reconocía en mí. Eso fue lo que más me llenó. No saben cómo mi autoestima ha cambiado después de la cirugía. Y fue una simple liposucción. Para muchas puede ser un busto grande, respetable, que las llene y las haga sentir bien. Para algunas, unas caderas grandes. Pero tengamos en cuenta, niñas, esos líquidos son peligrosos. ¿Ok? Hoy te puedes ver muy bella, pero en unos años pueden tener secuelas. He visto muchas amigas que se han arrepentido de esos procesos quirúrgicos. Entonces, en esos procesos estéticos y quirúrgicos, por favor, acudan a especialistas. Averigüen sobre ese médico que sea especialista, que tenga el respaldo del Estado, no sé, de algo de sus países. Pero no queremos más muerte de mujeres trans, solo por lucir un cuerpo femenino. Querrámonos nosotras mismas. Si ya hicimos todo este proceso desde pequeñas, ¿por qué vamos a morir por un litro más en silicón de nuestro cuerpo que nos va a dar unas caderas más grandes? No. O sea, empecemos a fortalecernos mentalmente. El cuerpo, como decía anteriormente, sí, el cuerpo también nos da mucha estoestima. Pero que no todo lo genere el cuerpo. La inteligencia también nos da mucho conocimiento y muchas cosas positivas a nuestras vidas. No tengo más cirugías en el momento, pues ya otras cordales, apendicitis, pues cositas que no son relacionadas con el tránsito. Pero chicos y chicas, de verdad que una simplicidad para la vida de algunas personas, para ti puede ser mucho. Y ya con estos tres procesos que hemos contado, o sea, necesitas estar bien con tu cuerpo. La sociedad, podemos trabajarla, aunque no la cambiaremos toda, vamos a seguir viviendo discriminación, rechazo, etc. Pero todo está en nosotras. Y nuestra identidad. La fuerza que tenemos para hacernos sentir mujeres y reconocer y que la sociedad nos reconozca. Eso es súper importante. Nada, quería acomodarles este consejito. Niñas, todas somos bellas. La belleza es tu objetivo. O sea, no podemos seguir un patrón porque es que eso no solamente es bello para algunas personas, no para todas. Y si buscas la belleza en general, nunca la vas a encontrar. Solo vas a acabar contigo misma. Quiérete, ámate como eres. Si tú quieres ser una mujer trans y no quieres terapia hormonal, no la hagas. Haz tu proceso, no sé, con alimentación, ejercicio y crea esa mujer que tú quieres ser. Que quieres ser una mujer sin busto. Perfecto, las hay. Y no te va a quitar el no ser mujer. Que quieres ser una mujer, pero que te va a llenar a hacerte una reastignación sexual. Hazla. Si eso te va a ayudar a sentirte bien contigo misma, hazla. Si te sientes mujer, pero te sientes bien con el bello en tus piernas o el bello en tu cara, déjatelo. O sea, ya lo más importante es lo que tú pienses. O sea, y como tú te sientas bien, no importa los demás. Que señalen, que critiquen, siempre lo van a hacer. Cuando una sociedad crezca en un círculo de amor propio, que se amen ellos tal cual son, llegará el momento perfecto y nadie tendrá que hablar de nadie porque si yo me quiero, yo me amo. ¿Por qué estar señalando al otro si no es cuestión mía? Entonces, niñas, nada, quiéranse, ámense de verdad. Que el mero hecho de ustedes decir que son mujeres trans ya son unas heroínas para mí. Un besote inmenso, inmenso, niñas. De verdad, cuídense muchísimo, ámense muchísimo, no permitan que nadie les hagan daño. Empiecen a educarse, empiecen a ir a la universidad, a terminar su bachillerato. En algún momento, todas estas cosas de la discriminación por género se estabilizarán y nosotros podemos llegar alto. Entonces, nada, esto es lo que les quería compartir. Mil besotes, se les quiere mucho. Me dejan información de temas que quieran y nada. Ya saben que mis redes sociales están dispuestas para preguntas o las dudas que tengan. Y mil besotes. Feliz comienzo de semana. Feliz comienzo.